Diputado José Sánchez Dolores Villalpaso Diputado Federico Rangel Lozano Diputada Graciela Araños Vivas Diputada Leticia C.P. La vecina Diputado Navarro Chua López Diputado José Adriano Doso Conerio Diputado Elónica Vicente Torres Bolón Diputado Alejandro García Rivera Diputado Alejandro García Rivera Diputado Leticia C.P. La vecina ¿Qué tal amigos de Archivo Digital? En este momento acaban de retirar ya las pancartas en la cual piden que el fiscal sea elegido por la ciudadanía que pues acaban de poner aquí en el recinto del Congreso del Estado en este momento donde se está por inaugurar la sesión en este día en donde la preside el presidente y diputado Javier Ceballos y pues observábamos que ponían unas pancartas en la parte superior del Congreso del Estado miembros de manifestación en donde personales del Congreso del Estado les pidieron que las retiraran y de manera tranquila las pasaron a retirar donde ahora en la parte inferior del Congreso vuelven a poner las pancartas donde podemos ver fiscal elegido por el pueblo y no por el gobierno mencionar que la sesión sigue sin interrumpirse No podemos observar la sesión en donde el presidente Javier Ceballos La sesión sigue impartiendo a los diputados de manera participativa Con el resultado de la votación señalada se está recordada la propuesta anterior por lo tanto se pone en la consideración de la asamblea el acta de elección público del área número 16 y es la palabra del diputado que decía hacerlo Solicito a la Secretaría de Estado la votación económica correspondiente del acta de referencia Con la instrucción de la presidencia se pregunte a las señores y señores diputados en la votación económica que se apruebe el acta de referencia como le hacen levantando su mano En cuanto a usted diputado presente que se ha aprobado por Mayer Por el resultado de la votación señalada el acta de la sesión en el área número 16 En el siguiente punto del orden del día solicito a la secretaría de lectura de las ciencias y comunicaciones de la presidencia Pues amigos de Archivo Digital Seguimos transmitiendo desde el Congreso del Estado en donde ya inició la sesión en este recinto legislativo y podemos observar que personas se manifiestan en torno al tema del fiscal en donde piden que no lo elija el gobernador sino que sea el pueblo quien lo elija La sesión sigue en su marcha debido a que no lo ha considerado prudente el presidente de la mesa directiva que se suspenda Así que en este momento la sesión sigue a pesar de la manifestación con lonas aquí al interior del Congreso del Estado de la ciencias y comunicaciones a bordo de hacerlo levantando su mano Y informa usted el diputado presente que se ha aprobado por Mayer Bueno, el resultado de la votación señalada se declara aprobada por el Congreso del Estado Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la ciencias y comunicaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video